¡Buenas tardes! Una vez más el Faro de la Cinta se ha trasladado hasta aquí, hasta Tánger, para ver un acontecimiento histórico, un acontecimiento sin precedentes, sin parangón. Barcelona-Sevilla. Sevilla-Barcelona por la Supercopa de España. Pero antes, antes de comenzar con todo, vamos a preguntarles a los que verdaderamente importan hoy, a los aficionados. ¡Vamos allá! Estamos con tres aficionados que tienen ganas del partido, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo os llamáis? Buenas, yo Alesi. José. Yo, Iván. Contadme, chicos, ¿qué os parece que sea en Tánger el partido? Es una novedad porque es diferente y siempre se ha hecho en España y aquí por lo menos más accesible. Allí los precios súper caros, pero claro, te quita los aficionados que tienen allí en España. Veo muchas banderas de Barcelona, sois mayoría, la verdad. Bueno, todo que hay en casa, somos españoles. Aunque seamos del Barcelona somos españoles. Bueno, y perdona que no lo haya preguntado, ¿de dónde venís? De Ceuta. De Ceuta. Y tú, de Algeciras. De Ceuta. Ellos dos vienen de Algeciras, pero han nacido en Ceuta y son mis hijos y vienen conmigo. Barça. 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 Claro. ¿Eres del Barça? Sí. Pues nada, que sigas disfrutando y que sigas tocando música y que sigas alegrando a los aficionados. ¿Vale? ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, sí. ¿Alguien? ¿Alguien? Estos son tus amigos, no? Si, si, si. Sevilla, Sevilla. Soy del Madrid, pero... ¡Barça! ¡Barça! Cuéntame, caballero, ¿por qué baila? ¿Está usted contento, caballero? Barça. ¿Habla usted español? Barça, Barça. ¿Messi o Cristiano? ¡Messi! Siempre Messi. Vizca Messi. Nos hemos organizado una visitilla cuatro o cinco días, el objetivo era venir a ver el partido y a disfrutar un poquito de Marruecos, así que contentito, claro. ¿Dónde os estáis alojando? ¿Aquí en Tanger? En Tanger, en Tanger, en Tanger, en Tanger, en un hostel, en un hostel de alta calidad, además. Es muy bueno, ¿no? Por lo que veo. Es una maravilla. No tiene ni cerraduras en las puertas, pero vamos. Y no tiene persianas tampoco, ¿eh? Bueno, es lo que hay. No, hombre, coño, claro que es lo que hay, no vamos a ponernos a cambiar la cerradura y a poner unas persianas, pero vamos. Pues bueno, bien, estamos contentos, hay que disfrutar. Un saludo para Ceuta, ¿no? Un saludo para Facebook, Facebook. Buenas. Ante todo, Josep, pasa por ahí. Y tú también, chico, pasa ahí, lo de Sevilla. Ante todo, con fraternización, ¿no? Siempre, claro, claro, claro. Buen rol y buena amistad. Es un deporte, solamente un deporte. Es una fiesta, para los dos, que el mejor gana. Soy de Sevilla. Sí, no hay problema. No, no, de Tetuán, de Tetuán. Pregunta, pregunta tú. Sí, yo de Casablanca. Casablanca también. ¿Quién son que no son de Sevilla? Son del Madrid. No, no, no. ¿Tienes cartas del socio? Vale, vale, vale. Cuantadme, el resultado. ¿Qué creéis? 3-1. No, 4-1, 5-1. No, Madrid. Sevilla. No, no, Sevilla no. Chicos del Sevilla, ¿por qué hay tan pocos sevillistas? Por lo menos lo que estamos viendo. 4-1, 4-1, 4-1. 4-1. ¿Mayoría del Barcelona? ¿Por qué creéis? ¿Por qué están jugando en casa? El Barça jugando en casa. Mira. Visca, Barça. Y visca el faro de Ceuta, el faro TV. El Faro de Ceuta. Saludos a todo el mundo de Ceuta. Lola de los Flores. ¿Conoces a Lola de los Flores? Lola de los Flores. Lola de los Flores. Que canta el Sevilla. Claro. Y que ahora saludo a las penias sevillistas de Ceuta. Ah, muchísimas gracias. Y a la del Betis también, que están los dos ahí. Sí, sí. Sí, sí, hombre, eso es seguro. Contamos y chillamos con siete. ¿Confía ahí entonces en la victoria? Yo creo que sí. Hombre, sí. Además es el momento que a lo mejor se puede coger el Barcelona, que todavía no está muy rodado y bueno, a ver... Hola, ¿cómo te llamas? Mohamed. Encantado, Mohamed. Creo que me han dicho que eres muy, muy del Barça. Sí. ¿Quién te gusta? Leo Messi y Coutinho. Leo Messi, Coutinho. ¿Crees que van a meter gol hoy? Sí. ¿Cómo crees que van a quedar? Coutinho por la escuelta. Gran ambiente el que se respira a dos horas para que comience la Supercopa de España entre el Barcelona y Sevilla. La cola. Así luce. Muchísimas personas amontonadas a estas horas. Eso sí, muchas camisetas del Barça y poco más que decir, sobran las palabras. Que disfruten. ¡Sí! 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 I'm from Morocco. I came from Muzda City. I'm here to support FC Barcelona. Do you like Barcelona? Yes, of course. I like them very, very well. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! 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 Contadme chicos, ¿de dónde venís? De Sevilla, de dos hermanas De Sevilla, de dos hermanas, de la motilla ¿Y qué? ¿Tenís ganas de que empiece el partido? A muerte, vamos ahí a muerte Somos poquitos, pero venimos aquí a echar huevos Y a ganar partido Y Pepe Castro dimite ya, cabrón Pero que quede claro que queremos la dimisión de Pepe Castro Que quede claro, que darán a la chica Que estamos aquí, pero queremos su dimisión inmediata Y que deje de peinarse Que no tiene flequillo ¿Y a quién pondría? ¿A Florentino? Al que sea, a Del Nido no lo quiero poner Pero al que sea, o un tercero ¡Descada Barça! ¡Descada Barça! Soy de la peña barcelonista de Tánger Sí, sí Contadme Bueno, somos una peña que se ha inaugurado en 2004 Tenemos más de 500 socios Y siempre nos escogimos para aplaudir al equipo español de Barcelona Sobre todo ¿Soléis viajar fuera de Tánger también? Sí, a veces A veces, a veces Sobre todo cuando hay partidos en Andalucía Por eso, o en Barcelona ¿Mayoría del Barcelona, sin duda? Segura, segura Más del 80% del Barcelona ¿Se reflejará también en el campo? Seguro, yo creo que sí Cuando hay tanta gente aquí Con más de 30.000 que serán los seguidores del Barça Aunque los seguidores que han llegado Creo un poco de miles A ver si la peña barcelonista de Tánger Sigue aumentando su equipo Muchas gracias Muchas gracias Es que lo paséis muy bien aquí Bienvenidos aquí Adiós 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 ¿Vos sos de Ceuta, no? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien Estoy muy contento de venir aquí A ver mi C por segunda vez al Barça ¿Quién es tu jugador favorito? Messi ¿Y el segundo favorito? La verdad es que no tengo todavía ¿Coutinho puede ser? Mohamed Salah ¿Mohamed Salah? ¿Ese es del Liverpool? Sí ¿También te gusta? Bueno, vamos a intentar que Bartomeu ficha a Salah Vale ¿Vale? Vamos a intentarlo Tú sí puedes pedírselo a Bartomeu Pero es complicado Sí ¿Vale? Vamos a intentarlo La verdad es que de momento está bien En temas de seguridad En temas de organización La verdad es que está bien Está mejor de lo que nos esperábamos La verdad El año pasado nos comentaron con la Supercopa de Francia Que estuvo más complicado Pero la verdad es que esto está muy bien organizado este año Y a ver si gana el Barcelona Que para eso venimos ¿Y que al Barça? Hice un par de horitas que hemos llegado Nos tomo un cafelito y para el campo Estamos con uno de los muchos ceutíes Que habéis desplazado hasta aquí a Estataje Muy buenas chicos Hola, muy buenas ¿Cómo os llamáis? Bien Pues mira, muy bien, muy bien Aquí estamos a ver si vemos un poquito el fútbol Y el estadio que es la primera vez que vengo Y además que estoy catalino Y aquí vengo con mi hermano, con mi cuñada y con mi esposa Nosotros somos del Madrid, las dos Son dos del Madrid Llegan el señor de Madrid y ya no se dice Es el problema que tenemos Que ellas son del Madrid y yo el del Barça Tenemos mujeres en contra del Madrid, ¿sabes? Pero el amor es el amor Sí, pero a veces nos peleamos por culpa del fútbol Hoy no se puede pelear Hoy es confraternización, amistad, amor, todo Y un saludo a mi suegra que hoy gana el Barça El Barça va a ganar hoy, a mi suegra ¡Qué madrilita! ¿Usted está aquí por el Sevilla? Sí, claro, soy sevillista hace 30 años ¿Y qué es ser sevillista? Ah, es que sentir como un tribo Va a ser difícil, siempre es difícil con el Barça Pero vamos a ganar, hoy vamos a ganar ¿Un resultado? Uno, dos Y perdona, Peter, que te pregunte, ¿de dónde vienes? Yo soy austriaco de Sevilla ¿Austriaco de Sevilla? Yo, nosotros vivimos en Sevilla De lujo, de lujo ¿Tienes cara de que eres del Barça? Hombre, está clarísimo Vizca al Barça y Vizca a Messi ¿Y Vizca a Cataluña? No, no, Cataluña no Nosotros somos españoles ¿Pondrías a Arturo Vidal a Arturo? Sí, sí, sí ¿Pondrías a Dembélé? También, ese sí ¿Y quitarías a quién? ¿A quién quitarías? Para que coja confianza este año ¿Y quitarías a Messi? No, hombre, no me voy a quitar a Messi Si no... Eso es un 80% de probabilidad menos de ganar El Barça sin Messi no es el Barça Otra nueva oleada de Ceutíes No sé cuánto va ya ¿Qué tal, chicos? Muy bien, aquí estamos esperando Entrar al campo para liarla con el partido Con el Sevilla Porque soy antibarcelonista Ah, que vas con el Sevilla Efectivamente ¿Y eso cómo puede ser? A ver Porque soy del Madrid Tengo corazón blanco Y todo antibarça De toda la vida Viva el Sevilla ¿Ficharías a Messi para el Madrid O para el Sevilla? Ni en pintura Ya estamos Harto de cristianos Que ya lo hemos quitado del medio Ahora sí que tenemos un señor equipo Con el tiquitaca Hemos llegado hace media hora Y hemos venido en moto Hemos comido por ahí Hemos venido para acá ¿Qué tal Portanger? Muy bien Una ciudad muy bonita Mucha calor Mucha humedad Hemos estado en la zona histórica Y bueno Una ciudad bastante interesante Dispuesto ya para entrar ¿No? Y para disfrutar de verdad Claro Y para que sepan Estos aficionados Que son extranjeros del Barcelona Aquí no hay ni un catalán Todos son de aquí O de por ahí No hay ningún catalán Y les vamos a enseñar Cómo se anima en un partido de fútbol Que ellos no saben animar Nosotros les vamos a enseñar Cómo se anima un sentimiento Que es el Sevilla El 90% del estadio Va a ser del Barcelona Pero que no han visitado El Noucan en su vida Ni saben dónde está la ciudad condal O sea que son Como si tú te vas a Los Ángeles Y vas a ver un partido De los Lakers Con la camisita de los Lakers Es lo mismo Pero bueno Aquí cada uno hace lo que quiere Claro evidentemente ¿Usted tiene cara De que quiera hablar también? No Solamente refrenda Lo que dice mi amigo Y que como los sevillistas Vivimos nuestro sevillismo Es muy difícil Que un barcelonista Viva su barcelonismo Porque nosotros Seguimos al Sevilla A todos lados Ellos no No obstante Desde el 2006 Ya llevamos 18 finales Que se dice pronto Yo he ido a las 18 finales Por ejemplo Y lo mismo a Tbilisi Que a Trondheim Que a Tánger Que a Madrid Que a Barcelona Y me gustaría saludar A la peña sevillista De Ceuta Que son muy sevillistas Y son una gente encantadora Estamos con un popurrí De Casablanca Sevillanos Ceutíes Y todo Vale la confronto Nación ¡Sevilla! ¡Vamos Sevilla! Cuéntame ¿De dónde vienes? Yo de Ceuta De Ceuta Tanta exclusividad ¿Por qué? ¿Creéis que va a ganar? ¿Que vais a ganar? Sí, sí, sí ¿Cuánto vais a ganar? Yo firmo un 0-1 Gorda lesbiana En el minuto de los 22 Con la mano Fíjate Pero de corazón 3-1 para Sevilla Estamos ahora Con uno de los míticos Jugadores Caballa Que es Nayim Muy buena Nayim Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Aquí voy a disfrutar De un buen ambiente Y espero que de un buen partido ¿Qué tal que la Supercopa Sea en Tanger? Bueno, para los tangerinos Es una maravilla Bueno, he visto el ambiente Con unas colas increíbles Y seguramente Se llene el campo Entonces queremos que Todo transcurra normal Y disfrutarnos De un buen espectáculo ¿Con quién vas? ¿Qué tal, Nayim? Hombre, obviamente voy con el Barça Soy del Barça de siempre Así que Abole al Barça Sin duda alguna ¿Hay amplia mayoría De camisetas de Barcelona? Sí, sí Normalmente aquí La gente en Marruecos Son del Barça Un poquito más del Barça Que hay aquí Y bueno Ahora Después de empaparnos De los barcelonistas Sevillistas Y sobre todo De vosotros Los ceutíes Toca la hora de la verdad La Supercopa de España Entre Sevilla y Barcelona Se disputará aquí En este estadio Vamos allá Ahora sí La hora de la verdad Llega aquí Y ahora Así reluce El estadio IBN Batuta Sevilla-Barcelona Solo puede quedar uno Muy buenas ¿Con quién hablamos? Con Yasmina Encantado Yasmina Cuéntame Estás trabajando aquí En el estadio, ¿no? Sí Es que correcto Ayudar a los Que están aquí de media Para encontrar los sitios Donde pueden sentarse Y nada más ¿Y dónde se puede sentar El faro de Ceuta? ¿Lo sabrías? Fuera de Ceuta Claro El faro de Ceuta El mejor medio de comunicación De todos los que están aquí En verdad No Hemos estado Como hemos dicho antes Con barcelonistas Sevillistas Ceutíes Pero ahora Vamos a ver La otra cara De una moneda Que no suele salir nunca Son los que verdaderamente Saben de fútbol Estamos con Juan Carlos Rivero Encantado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien ¿Cómo ve el partido? Bueno, yo creo que es un partido Muy interesante Que se juegue a partido único Me parece mejor Porque eso Iguala un poco Si un equipo es mejor que el otro Hombre, el Barça Tiene más potencial Pero al ser un solo partido Se iguala todo bastante Y yo creo que va a ser más emocionante ¿Y que el partido sea en Tánger? Muy bien Yo no conocía a Tánger Y estoy encantado de haber venido aquí La verdad que me ha gustado mucho Y creo que volveré Volveré aunque sea particularmente A mí me parece una buena idea Sacar el fútbol español Fuera de nuestras fronteras Sinceramente ¿Ha llegado hoy? No, llegué el viernes Me ha dado tiempo a ver alguna cosa ¿Volvería en Tánger entonces? Sí, sí ¿Y a Ceuta? ¿Ha estado alguna vez? En Ceuta sí Donde no he estado es en Melilla Pero en Ceuta sí he estado Lo que pasa es que hace muchos años Y que no lo voy a reconocer Tengo que ir seguro Bueno, allí le invitamos El faro de Ceuta le invitamos Pues encantado, allí estaré Estamos ahora con Alonso Rivero De Radio Marca Sevilla Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal Alonso? ¿Cómo ves el partido? Hombre, si hablamos de favoritismo Que es la pregunta habitual Yo creo que el Barça es claro favorito Primero por los jugadores que tiene Yo creo que no haber perdido A su figura y a sus estrellas Que el año pasado le dieron Esa opción de ganar dos títulos Pues lo es prácticamente todo Y después porque el Sevilla Que lo seguimos cada día Hombre, hay muchas dudas En la planificación Tiene falta de gol A pesar de que solo con un entrenamiento Pues Andrés Silva Incluso está incluido en la convocatoria Y yo creo que va a depender un poco de eso Del acierto de cara a gol Las posibilidades que pueda tener el Sevilla Vamos ahora con los compañeros de COPE De COPE Radio Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo ves el partido? Bueno, favorito al Barça Campeón de Liga Campeón de Copa Y además ganó al Sevilla 5-0 Viene además con un nuevo entrenador El Sevilla Yo creo que favorito al Barça El Sevilla lleva 18 finales ¿No? ¿Cree que tiene alguna opción? Aparte de ese favoritismo del Barcelona Del que hace gala cada final Sí, claro El Sevilla siempre tiene opciones Naturalmente Y le puso, por ejemplo Ahora estaba recordando Bastante problemas En una final de la Supercopa de Europa En Tiflis Que al final se llegó a la prórroga Y naturalmente Que es un equipazo Y puede tener opciones Pero El Barça lleva 12 Supercopas Sevilla 1 El Barça ha sido campeón de Liga En fin Yo creo que es favorito el Barça ¿Y un resultado ya para acabar? Pues el Barça puede marcar 3 goles Y el Sevilla 1, por ejemplo Que disfrute de la Supercopa Y muchas gracias 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 Así se escuchan A los aficionados barcelonistas Cuando entra el FC Barcelona al campo Y así se escucha Cuando el Sevilla FC entra al estadio Y tras la espera de la rueda de prensa Y tras el follón De la zona mixta Señoras, señores El cuento ha acabado Hemos pasado largas horas en zona mixta Conferencia de prensa Hemos visto un pedazo de partido Goles Aficionados ceutíes Oleadas de aficionados ceutíes De todo Pero toca despedirse Así que un saludo Sobran las palabras Y espero que disfruten del vídeo Un saludo